Coronilla de las Santas Llagas Coronilla de las Santas Llagas o Rosario de las Santas Llagas es un rezo de los devotos desde los años 1900. Esta coronilla o rosario fue revelado a Sor María Marca Chambón del Monasterio de la Visitación de Santa María Chamberlain, Francia, fallecida en 1907. Para invocar las promesas del Señor Jesucristo a la humanidad fue aprobada por el Padre Pío, San Pío X, poco después de fallecida Sor María Marca de Chambón, en 1910. ¿Cómo rezar la Coronilla de las Santas Llagas? Te vamos a explicar cómo se reza la coronilla. La cual comienza con las siguientes invocaciones. Oh Jesús, Redentor Divino, sé misericordioso con nosotros y con el mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Perdón y misericordia, Jesús mío, cúbranos de los peligros con tu preciosa sangre. Eterno Padre, ten misericordia de nosotros por la sangre de Jesucristo, tu único Hijo. Posteriormente, sustituimos los misterios del Santo Rosario con las siguientes invocaciones. Llaga de los pies, Señor mío crucificado, adoro las llagas sagradas de tus pies. Por el dolor que en ellas sufriste y por la sangre que derramaste, concédeme la gracia de evitar el pecado y de seguir constantemente hasta el fin de mi vida el camino de las virtudes cristianas. Segundo Misterio La llaga del sagrado costado, Señor mío crucificado, adoro la llaga de tu costado por la sangre que en ella derramaste. Te ruego, enciendas en mi corazón el refugio de tu divino amor y me concedas la gracia de amarte por toda la eternidad. Llaga de la mano izquierda Tercer Misterio Señor mío crucificado, adoro la llaga sagrada de tu mano izquierda por el dolor que sufriste y la sangre que derramaste. Te ruego que no me encuentre a tu izquierda con los condenados en el día del juicio final. Cuarto Misterio La llaga de la mano derecha, Señor mío crucificado, adoro la llaga sagrada de tu mano derecha, por el dolor que en ella sufriste y la sangre que derramaste. Te ruego que me bendigas y me conduzcas a la vida eterna. Quinto Misterio Las llagas de la cabeza Señor mío crucificado, adoro las llagas de tu cabeza, por el dolor que en ella sufriste y la sangre que derramaste. Te ruego me concedas constancia de servirte a ti y a los demás. En las cuentas del Padre Nuestro recitamos Eterno Padre, yo te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo para curar las llagas de nuestras almas. En las cuentas del Ave María recitamos Jesús mío, perdón y misericordia por los méritos de tus santas llagas. Al terminar el Rosario, se recita tres veces Padre Eterno, yo te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo para curar las llagas de nuestras almas. ¿Cuántas son las llagas de nuestro Señor Jesucristo? Son cinco La devoción de las cinco llagas de Jesucristo fue iniciada por San Francisco de Asís después de entrar en un estado de éxtasis y recibido el mensaje directamente de Jesús sobre las estigmas de su cuerpo. Se trata de la llaga del brazo izquierdo, la llaga del brazo derecho, la llaga de la mano derecha, la llaga de la mano izquierda, la llaga del sacratísimo costado. Todas representan heridas hechas a Jesús durante la crucifixión. Oración al sagrado corazón Oh divino Jesús, que dijiste, pedid y recibiréis, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y quien llama se le abre. Mírame postrado a tus plantas suplicándote, me concedas una audiencia. Tus palabras me infunden confianza, sobre todo ahora que necesito que me hagas un favor. Al finalizar, se reza en silencio para pedir el favor. Además de la coronilla de las santas llagas, esta es una de las principales oraciones para conectarse con el Señor Jesucristo.